La castración química es un procedimiento que se aplica suministrando un medicamento que anula la producción de testosterona anulando el líbido y deseo sexual por completo de un marrón. A la administración de medicamentos antiandrógenos que vayan a inhibir la producción de la testosterona, sobre todo es la progestina la que va a favorecer como medicamento en esta inhibición. Para que este tratamiento tenga los efectos deseados, el medicamento debe ser suministrado cada tres meses en un periodo de largo plazo determinado por un médico especializado en el área. Cuando nosotros nos referimos a la inhibición de la testosterona, de manera directa va a haber una alteración en la conducta sexual del hombre. Esto se refiere a que no va a tener erección y la líbido va a estar inhibida también. Si de dar sanciones drásticas y severas al delito de violación se trata, la castración química para muchos ni siquiera es una buena alternativa, ya que el tratamiento es reversible. Una vez que se suspenda este medicamento va a haber una reversibilidad del comportamiento sexual y sobre todo de la producción de testosterona, que es lo que va a restituir las funciones del varón. Entre los factores que se debe tomar en cuenta para el análisis de aplicar la castración química como sanción a personas que violen a menores de edad, también se debe pensar los efectos secundarios que en muchos casos son irreversibles en el cuerpo de la persona que sea sentenciada a la castración química. Estos efectos colaterales se van a referir sobre todo a trastornos cardiovasculares, se van a referir a lo que es cefaleas, alteraciones dentro del organismo que podría, en cierta manera, como la osteoporosis, que podría afectar el organismo de la persona que es sometida a una castración química. En nuestro país, la castración química tendría un valor aproximado por cada ampolla del medicamento a suministrar de 300 bolivianos.